hola a todos bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vídeo sobre el bullet journal como podéis ver por la diferencia en la planificación este mes he intentado organizarme y compaginar los directos en twitch con los vídeos de youtube por cierto si no me seguís en twitch veniros porque estamos creando una comunidad súper chula y además hago directos de bullet journal todas las semanas los domingos por la tarde preparamos la semana juntos y en este caso quise probar de hacer la planificación mensual en directo en tweets por eso el vídeo de hoy veis que es una cámara rápida de ese día y me veis charlando por la webcam en fin el tema para el mes de marzo ha sido estudio ghibli es uno bueno una de mis animaciones favoritas he escogido varios personajes de algunas de mis películas favoritas como por ejemplo tenemos pues a calcifer que es el que está en la portada en la parte izquierda que es un espíritu del fuego de el castillo ambulante luego tenemos pues a no face tenemos a haku obviamente tenía que estar totoro tenemos a poño tenemos la princesa mononeke y bueno algunos personajes más varios kodamas o su wataris que vais a ir viendo y entonces lo que hice fue preparar el diseño de la portada con mis chicas de patreon y luego pues ya lo teníamos listo para empezar el directo y en fin y da una distribución de doble página porque sabéis que me gusta mucho tener la oportunidad esta de la excusa de poder diseñar y dibujar un poquito más y este mes creo que es el mes que más he dibujado en lo que va de año y la verdad es que ya os digo que este es uno de mis temas favoritos que he hecho en el bullet journal porque me lo he pasado súper bien diseñando y pensando todos los diferentes personajes y bueno ha sido también un ejercicio de salir un poco de mi zona de confort en cuanto a perderle el miedo a dibujar hacer más doodles un poco más complicados como por ejemplo de is el de haku o el de la princesa mononoke como siempre mi querido pinterest es mi gran aliado a la hora de buscar inspiración ver los detalles de los personajes etcétera si no me seguís por allí también tengo un montón de ideas pues para el bullet journal recetas pero tengo un montón de tableros al igual que en discord que vais a encontrar también un montón de información y un montón de enlaces y bueno todo el mundo está compartiendo muchísimas cosas interesantes así que no dudéis en meteros en discord y seréis muy bienvenidos en la cookie family que es la comunidad que estamos creando de bueno básicamente todos vosotros los seguidores que me seguís por todos lados porque ahora entre tweets discord youtube instagram bueno tengo muchísimas redes sociales pero en fin estas dos las he descubierto este mes y la verdad es que están siendo increíbles las interacciones que estamos haciendo por ahí en fin vamos a seguir viendo el proceso del bullet journal eso era en cuanto a la portada para la organización del mes este mes veis que he descartado utilizar un mes entero en plan a doble página el calendario porque no lo estaba utilizando del todo así que he escogido hacer un mini calendario con los objetivos los libros que me planteo leer este mes y un poco de todo mensual aquí he dibujado uno de los personajes que más gracia me hace de el viaje de chihiro que es el señor rabano como lo llamo yo que es este que veis aquí en medio de la página que lo estoy dibujando ahora que me encanta es que es súper cookie y es uno de mis personajes favoritos y luego la línea de abajo en la decoración de mini susu wataris que son los bichitos del polvo también de chihiro en esta siguiente página tenemos el reto mensual que me planteo cada mes en patreon y os comparto descargables e inspiración este mes estamos con el cero waste y tenemos 31 inspiraciones ideas pues para adaptar este estilo de vida a nuestra vida y obviamente pues mira tenemos aquí a totoro con tus colegies la siguiente página es el habit tracker este mes lo ha planteado un poco diferente lo vamos a hacer en vertical y lo que he hecho ha sido darle un color a cada categoría y los iré marcando vos con puntitos hacia abajo me lo he planteado pues porque quería probar otra otra organización del habit tracker así que eso es lo que preparé aquí me veis que estoy haciendo todas las líneas verticales de la cuadrícula lo único que no hice las horizontales para que no quedara tan encasillado todo y aquí buscando obviamente inspiración en pinterest puse el título y lo que hice fue dibujar los hombrecitos de papel de haku también del viaje de chihiro lo siguiente que tenemos es el mood tracker y este mes me lo he currado también bastante y estoy usando esta este círculo que tiene como un montón de de redondas de diferentes diámetros para crear 31 susu guatari vamos a tener un susu guatari por día y básicamente los voy a ir coloreando les hice también como estos cartelitos para poner el número del día porque tenía algunos que eran bastante pequeñitos así que lo que hice fue pues poner el número en ese cartelito y luego les hice bracitos como ves estoy repasando los susu guatari con el rotulador ya poniendo los ojitos detalles luego les hice lo que sería el pelito de alrededor y entonces tenemos también la leyenda para marcar cada día pues un poco el humor que he tenido ese día y es un poco al revés porque he marcado en plan el negro es el día más bueno y el gris clarito es el día más pocho digamos pasamos ahora a preparar un poco la página de favoritos que está también ha sido una página que me ha encantado preparar porque es también en la que dibujado más he seguido utilizando lo de la idea de las ramas que utilizaba en la portada para poner algunos de los personajes y repartir las diferentes categorías sabéis que esto es un vídeo que os preparo aquí en el canal cada mes donde os explico un poco qué cosas me han gustado si he descubierto cosas nuevas mis lecturas del mes que pelis he estado viendo animes series doramas y si me sabéis ya me conocéis que veo muchas cosas en netflix ahora tengo crunchyroll así que estoy como que obsesionada aquí veis que puse una pegatina de totoro con la tardis que me encanta y luego pues dibujé algunos kodamas tenemos también a un dibujito de calcifer en una de las ramas en fin y de cartelitos para poner cada categoría obviamente no podían faltar los susu wataris porque es que sabéis que son de mis favoritos y aquí estoy pues buscando inspiración en interés buscando referencia de cómo hacer algunos de los totoros chiquititos y nada pues voy a ir diseñando y añadiendo más personajes para complementar esta organización de favoritos preparado el diseño toca empezar a delinear que sabéis que es una de las partes que más me gusta no sé por qué es como que el diseño cobra más profundidad y no me gusta mucho añadido también abajo en el medio como podéis ver un palito como de direcciones para añadir otras categorías de favoritos le hemos puesto a totoro una burbujita de diálogo diciendo he visto para que ya que es totoro y es doctor juco la tardis pues la categoría de las cosas que he visto ese mes dentro de favoritos y aquí me veis que estoy con los kodamas tenemos a calcifer ya preparado los susu wataris y nos miento si os digo que de verdad de verdad es uno de mis temas favoritos que he hecho nunca en el bullet journal porque es que estudio jubilee es una pasada si no lo habéis visto pues os recomiendo muchísimo las películas ahora más adelante os enseño una página extra que he preparado para hacer como un tracker de todas las películas del estudio pero en fin así sería como ha quedado la página de favoritos toda delineada y diseñada seguimos con la siguiente colección que esta es una colección extra y exclusiva de este mes por el tema porque es como os digo una colección para poner todos los títulos de las películas de estudio jubilee he visto muchas pero hay algunas de las más antiguas que no las he visto así que me he hecho la lista para poder no o sea para no perderme ninguna entonces lo que he hecho ha sido usar las tarjetas del baño del viaje de chihiro como las plaquitas para poner el número de las películas y luego he dibujado también unos de los patitos así en remojo que digo yo y la siguiente página también es una colección extra que es la receta de ramen de poño de la película de poño en el acantilado y he dibujado un bol de ramen y apuntado los que si los los ingredientes y demás pues para para hacer la receta y aún tengo pendiente probarla pero es muy sencilla de hacer ya os la compartiré por algún sitio por discord o por algún sitio porque es divertido y es guay probar el realmente las pelis que es o sea es que cuando lo ves en la película está que parece delicioso entonces dije voy a encontrar la la receta y la voy a hacer pasamos ahora a hacer el delineado de las dos colecciones extra como podéis ver pues he usado el tombo fudenosuke para hacer el título y poner pues las películas de estudio jubilee aquí me veis preparando todas las plaquetas estas que os he dicho y he hecho como diferentes formas para añadir el número de la película creo que en total me han salido unas 21 entonces me ha apuntado pues todas las que a pesar de que ya las haya visto me las ha apuntado todas y luego lo que haré será ir coloreando las plaquitas en rojo y amarillo que son como el color que hay en las plaquitas de la película aquí podéis ver cómo termino de preparar las plaquitas y los patitos bueno patitos o pollitos no sé muy bien qué son pero están ahí en remojo y pasamos a hacer el delineado de la siguiente colección que es la receta de ramen de poño que veis que nada repaso un poco el bol los ingredientes que hay en el interior del bol el título lo he puesto en katakana que pone ramen y nada simplemente lo que haré será escribir con el punta fina todo lo que son los ingredientes y el cómo preparar el ramen y para terminar esta colección en la parte de abajo con el fudenosuke también lo que se dice antes de comer en japonés la siguiente colección es una colección mensual para organizar la limpieza y el declutter de casa simplemente he puesto washi tape y el título nada más ahora vamos a preparar una que es de organización de estudio porque ahora mismo tengo en pause el bullet journal de la voc o el bullet journal de estudios ya usaré una actualización en breves pero como estoy estudiando más de una cosa necesitaba un poco más de espacio y en este bypass de tiempo pues he decidido añadir colecciones de estudio en mi bullet journal personal aquí podéis ver que he preparado una colección a doble página donde en la página de la izquierda tengo los objetivos de estudio de la wok del curso de español para extranjeros y de japonés que me planteaba pues para el mes de marzo y en la página de la derecha lo que tengo es un estudio log que básicamente lo voy a usar para llevar un track de cuántas horas estudio cada uno de estos cursos pues para la wok para japonés cada uno tendrá su color e iré rellenando el número de horas o minutos que vaya estudiando a lo largo del mes para decorar tenemos a calcifer echándome la bronca en japonés para que estudie y hago un susu watari con esto tendríamos todas las colecciones mensuales toda la organización del mes de los estudios etcétera y pasamos a preparar el primer weekly del mes si queréis ir viendo semana a semana como voy preparando el bullet journal estoy en directo todos los domingos por la tarde preparándolo con mis chicos y chicas de twitch los podéis pasar estamos por la tarde charlamos un buen rato preparamos la semana nos organizamos y últimamente también estoy piciándome mucho animal crossing por allí así que no dudéis en pasaros por allí porque estoy casi cada día en twitch ahora en fin para esta semana voy a hacer una de mis organizaciones favoritas que es mi famosa cuadrícula dejando un lado a la derecha para todo lo que son pues notas objetivos etcétera organizo la semana de manera horizontal cada cada día tiene tres categorías diferentes tres tipos diferentes de tareas y así es como lo como lo organizo y he puesto para decorar una pegatina de totoro pues así es como ha quedado el mes de marzo ahora podéis ver que ya lo tengo un llenado algunas cositas y algunos detalles pintado pero bueno la verdad es que ha sido uno de mis meses favoritos sin ningún tipo de duda es una temática que creo que da mucho juego para dibujar y nada que espero que os haya gustado mucho el vídeo os recuerdo que tenemos el plan with me a tiempo real en directo en twitch así que no olvidéis pasaros por ahí dadle un follow al canal y así no os perdéis ninguno de los directos del bullet journal porque estoy haciendo directos todos los domingos así que no dudéis en pasaros y estas últimas páginas que veis que tengo preparadas son las semanas que vamos preparando en twitch en fin que espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo adiós que nos vemos en el próximo adiós en el próximo adiós